Luego de su incorporación como fiscal titular, usted ha tenido grandes pruebas, tal es el caso de... inmediatamente usted tuvo que asumir las funciones del Ministerio Público en uno de los casos más relevantes y más lamentables que han acontecido en la República Dominicana, como lo fue el caso del asesinato de Emily Peguero. Para usted, ¿qué significó este caso? En otras... en otros programas, intervenciones que he tenido, me han hecho esa pregunta, y de hecho me han preguntado como cuáles casos me han impactado. De verdad que para mí el caso Emily Peguero fue un antes y un después, no solamente por lo propio profesional, en el sentido de que fue un caso en el que básicamente se produce dentro de la transición de una gestión a otra en lo que tiene que ver con la Fiscalía de Duarte. Y pues obviamente dentro del fiscal saliente, el magistrado Reyes Victorio y mi persona, gracias a Dios mantuvimos todos los canales de comunicación pertinentes para que pudiésemos culminar este proceso de la manera que correspondía y que se demandaba. Pero en el ámbito personal, además, el caso de Emily Peguero es un ícono, no solamente por hablar de los temas de violencia contra la mujer en la República Dominicana y sobre todo en lo que tiene que ver con la niñez, sino también por lo que significó o el impacto que produce este caso, en particular en cuanto a lo que tiene que ver a lo interno de la familia. Cuando nosotros tratamos procesos, no solamente vemos los procesos desde el ámbito per se de un expediente o de un proceso que estamos llevando, no verlo como proceso, sino verlo como los seres humanos con los que estamos trabajando. Así es, así es. Y pues ese caso, esa familia, ese proceso en sí desde que inició, me marcó y decía yo, entre todos los casos que ha tenido San Francisco de Macoriza, un caso Emily continúa siendo un ícono en muchísimos sentidos. ¿Cómo entiende usted, magistrada, que fue el manejo del Ministerio Público en ese momento? Porque hubo algunas interrogantes y cuestionamientos también al momento de llevar el proceso, que hubo debilidad, entienden muchos, y que por ende no se hizo lo que se tenía que hacer con la madre de Marlon en aquel momento. Sí, les podemos decir, nosotros sí tuvimos un poquito de incidencia. Recuerden que el caso inicia con una investigación dirigida por el Ministerio Público de Hermanas Mirabal. En inicio, que es el espacio en el que los jóvenes vivían realmente. Y posteriormente, a raíz del levantamiento de las informaciones, pues obviamente se determina que este proceso correspondía de manera original a la ciudad de San Francisco de Macoriz. Y pues desde un inicio nosotros debemos de establecer y reconocer el trabajo que muchos fiscales, independientemente de que las personas vean en muchas ocasiones una figura, porque obviamente el fiscal titular es a quien le corresponde en lo que tiene que ver con la comunicación y con la incidencia de los procesos, manifestar los mismos ante la opinión pública. Pero no menos cierto es que todas las fiscalías trabajan con un equipo de fiscales integrados, atendiendo 24-7 las situaciones que se presentan. Y pues nosotros debemos de destacar que tanto el Ministerio Público como de la provincia de Hermanas Mirabal, como el Ministerio Público de Duarte, en todas las intervenciones que tuvo, ha dado lo mejor de sí. ¿Qué es lo que debemos recordar en este proceso en particular? Hay muchos temas que aún están en proyecto por mejorar y corregir en República Dominicana en lo que tiene que ver con la norma penal para que hechos que actualmente estamos viendo que suceden, pues puedan tener la sanción correspondiente a la comisión o acción realizada por la persona. En muchas ocasiones hay acciones que tal vez nuestra norma sí las tiene plasmadas, no de una manera taxativa y pues esto a veces genera que el Poder Judicial, en este caso los jueces, pues puedan tener ciertas consideraciones y que exista, como ocurrió en el caso de Meli Peguero, mucho debate a lo interno de lo que son los actores, abogados, jueces y fiscales, sobre el tipo de pena y sobre la calificación jurídica que existía en ese momento. Pero nosotros no podemos dejar de destacar que de verdad el Ministerio Público de ambas jurisdicciones dio alma, corazón y vida para los resultados que exhibió este proceso. Así mismo es, fue un hecho impactante, bueno que trascendió a nivel internacional, sin duda ha sido uno de los hechos en América Latina más impactantes, vaya la redundancia, que ha sucedido.